Bueno, ¿qué tal gente de YouTube? Un saludo para todos los que están acá presentes. Hoy vamos a estar acá hablando con Cristian Evangelista, alias Sando. Sé que te querés hacer de ese apodo, pero quizá para los que te conocen te pueden ubicar mejor y para los que no te conocen también. Vamos a hablar un poquito de San Lorenzo, de lo que tiene que ver, creo que vos sos un sinónimo de San Lorenzo, si nombrás Cristian Evangelista de San Lorenzo o si nombrás a Lorenzo, quizá alguien te va a asociar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andás? Mira, primero no me quiero desasociar de Sando porque mucha gente me conoce por ese seudónimo, en muchos ámbitos, en la Murga, por ejemplo. En la cancha me conocen todos por Sando, así que no... Vamos a la mano, no te lo haces antes, antes le saludamos, pero dale. Así que nada, no, soy Cristian Evangelista Sando, como todos me conocen, acá estamos, haciendo una nota acá con el amigo. ¿Y cómo es? ¿Cómo llegaste a San Lorenzo, tus inicios? Uno de pibe en Argentina, del barrio y todo, viste, va de la mano. Mira, antes era muy distinto. Yo arranqué ir a la cancha a los 8 o 9 años con un amigo, que ayer estuvimos juntos, escapándome, como toda travesura de pibito, escapándome de mi casa. Y nada, así fue, gustándome cada día más, cada día viajar más y todo. Y así llegué al Mundo San Lorenzo, creo que me cobijó desde el lado, más desde la tribuna que desde el otro lado. Y bueno, nada, como toda familia humilde, viste, que siempre los pibes escapan para todos lados. A mí me pasó con San Lorenzo y creo que, por lo menos a mí, me dio un montón de satisfacciones. ¿Y esas satisfacciones hoy en día las seguís viviendo, digamos, seguís sintiendo esas cosas fuertes de la contención? Capaz que está todo mal, me voy a la cancha, me voy al club. Mirá, como le pasa a cualquiera que es futbolero, la cancha es un desahogo para cualquiera, te olvidás de un montón de problemas, todo, pero bueno, uno cuando se involucra se mete los problemas en la cabeza y a veces es muy difícil. En el día a día San Lorenzo tiene mucho que ver con lo que hago todos los días. Todos los días perdés un tiempo, no es perder tiempo, invertís tiempo en lo que querés. Y bueno, nada, ahí está, eso es lo bueno de cuando le tenés amor a algo, como la familia. ¿Por qué San Lorenzo es, para mí, ese club más politizado argentino últimamente? Y creo que porque, a ver, es muy difícil pensar el por qué es el más politizado. Pero siempre pasa algo, viste, todos los días algo, San Lorenzo... Y lo que pasa es que San Lorenzo viene de bastantes problemas de gestión, de lo institucional, parecía que después de haber ganado la Libertadores estaba todo, que era el club ideal y... Para afuera también parecía eso, ¿eh? Y sí, después de repente cuando cambian las directivas y empiezan a ver los papeles de fondo y empiezan a pasar las cosas que están pasando en San Lorenzo, juicios a por doquier, un montón de cosas raras hay en San Lorenzo. Pero bueno, nada, creo que se politiza mucho por el tema de que hay mucha gente que no piensa ni igual, entonces hay un montón de gente que quiere ayudar a San Lorenzo desde el lado que cree que es mejor. Ahí empiezan los egos, ¿no? Claro. Después empiezan las chicanas, que si uno es kirchnerista, peronista, radical, si es surdo, empiezan con todas esas cosas. Pero creo que en el mundo de San Lorenzo todo eso, de los partidos políticos de afuera, muere cuando se arma una lista adentro. El problema es que San Lorenzo tiene, en los últimos años, o casi siempre, hubo muy pocas elecciones que hubo dos listas en San Lorenzo. Y casi siempre todas las listas que se arman se piensan que tienen razón por sectores. Porque tienen la fórmula de coca-cola. Claro, pero a ver, la única fórmula en cualquier club de fútbol creo que es con toda la gente tirando para el mismo lugar. Cuando hay muchas listas es muy difícil, y si hay muchas listas después que se termina una elección se tienen que empezar a poner acuerdos, me parece. Yo estoy buscando y no encontré, capaz que sabés, si no... ¿Sabés cuántos socios tiene San Lorenzo actualmente? Actualmente algo de 80.000 socios. No sé exacto exacto porque no pido el día a día de cuántos socios hay, pero el último relevamiento se ha hablado de 80.000 socios pagando la cuota. ¿Cómo hiciste vos? Porque estás caracterizado por la hinchada. No sé si llegaste a ser el capo, el líder o referente, que hemos usado ese término en varios lados. A pasar quizá a otro autorrol en el club, estando del lado del hincha, quizá del socio, tratando de estar en la vida política. Mirá, a ver, la realidad es que uno quema etapas de su vida en las cuales puede haber hecho las cosas muy bien, puede haber hecho las cosas mal, pero las etapas se queman y cada uno elige qué es lo que le gusta. Mucha gente le pone mucho énfasis a que cualquier pibe que pasó por una tribuna es una mala palabra. Bueno, yo estoy intentando mostrarle lo demás que no es realidad. Que uno quiere al club como lo quiere cualquier hincha común. Yo me siento un hincha común, más allá de los lugares donde me quiere poner la gente. Pero sabés que te conoce todo el mundo. Y me conoce todo el mundo. Yo voy de los ocho años a la cancha. Y más si vas al club también. No, pero eso es buenísimo. Lo que pasa que a veces o que te pongan o ponerte en un lugar y decir sos el líder de algo, es que te estigmaticen y que un montón de gente salga a hablar mal de uno como que sos un delincuente. Y yo la verdad que el abuelo de los 12 años no tengo ganas de me tratar de como un delincuente. Capaz que en algún momento de mi vida fui revoltoso. Todos conocen el fútbol argentino lo que es. Todos sabemos lo que fueron las tribunas. Igual el sistema estaba armado para que también pase todo. Y bueno, entonces siempre quieren usar el chivo expiatorio una persona cuando el problema es otro. Mirá, yo uso el término que siempre una barra generalmente te hace ganar una elección. O es un buen puntapié para poder ganarla. Mirá, muchos decían eso cuando yo me puse en una lista y no sucedió. Así que es relativo lo que vos decís. Cuando la dirigencia harta al socio o al hincha, no es real que pase eso. Si no, cualquiera que tenga el poder sobre una barra ganaría todas las elecciones. No es real eso. ¿Cómo cuánto tiempo estuviste asociado a la barra o a la tribuna? ¿Años? Mirá, desde los ocho años que fui a la cancha siempre estuve en la tribuna. Siempre me gustaron las cosas. Desde chiquito colgar la bandera. Cómo suena un bombo de arreglarlo. De che, pongamos la bandera de esta forma, de la otra. Montemos plata para una, para otra. Que diga esto, que diga lo otro. De toda la vida. Ahora que estoy más grande ya me cuesta un poquito más. Siempre estaba pendiente de lo que iba a hacer en la semana para dejar el lugar de San Lorenzo libre. Y pensando en la fiesta, no sé, los bombos, los tramos. No, creo que nunca me organicé para hacer otra cosa los fines de semana. Creo que es al revés. Creo que siempre que jugaba San Lorenzo, la prioridad la tenía San Lorenzo. Capaz que en mi familia no había cumpleaños y un montón de cosas. El día que jugaba San Lorenzo estaba mi ausencia segura. Sea el cumpleaños de mi viejo, de mi vieja, de quien sea, de la cancha. He llegado a irme en cumpleaños a la cancha a festejar. Año 95, cumpleaños de mi mujer. El regalo fue, vayamos a Rosario y vamos a salir campeones. Ese fue el regalo. Imaginate. ¿Y qué fue desencadenante? Para que vos ya te involucres desde otro lado, con otra edad, conociendo el paño, porque es así. Conocés a la vida social, los dirigentes, la gente de la tribuna. ¿Qué fue lo que te movilizó para ponerte en ese rol? Mirá, lo que a mí me movilizó fue ver cómo se siguen haciendo las cosas mal. Todo el mundo cuando llega al poder en un club dice que va a hacer las cosas bien y al poco tiempo empieza a hacer las cosas mal. Creo que nosotros veníamos de un muy buen momento en el 2014. Después del 2014 de a poco se empezó a caer ese buen momento. Empezaron a pasar un montón de cosas. La pandemia se vio el hambre. Nosotros trabajamos. No trabajamos para hacernos ver nosotros, sino para acercar al club, al barrio. Y la verdad que sentimos el rechazo de algunos dirigentes. No nos gustó mucho. Y ahí me empecé a involucrar por una amiga que ya no está, que me contaba un montón de cosas que yo antes no había prestado atención. Y la verdad que yo estuve toda... La podés nombrar porque la escucharon, no recuerdo el nombre. Lorena Leone. El anexo del Polideportivo tiene el nombre de ella porque nosotros lo pedimos. Porque fue una gran luchadora por la vuelta y por todo lo que tiene que ver... Dicen que vivía para San Lorenzo. Todo el tiempo, todo el tiempo. En donde había un quilombo que involucraba a San Lorenzo estaba Lorena. Y después, con la Secretaría del Incha, ¿cuál es tu rol ahora? Mira, en la subcomisión del Incha nosotros... Yo la pedí presidir porque primero conozco a toda la gente que está del primer día. Creo que es un lugar para hacer muchísimas cosas para el Incha, para el socio, para traerlo. Creo que tiene un rol muy importante. Creo que la subcomisión del Incha fue el motor de la Vuelta a Oedo y sigue siendo. Y también tuvo mucho desgaste por eso. Creo que precisas energías nuevas. Sangre joven. Exacto. Creo que la juventud estaría bueno que se empiece a involucrar un poco para hacer cosas nuevas. Imaginate que la gente de mi edad y todos los que conozco con la tecnología a veces somos medios brutos porque no la entendemos. Y los pibes la manejan mejor. Hay muchísimas cosas para hacer con tecnología. Hay cosas que puede hacer la juventud para acercarse al club, para acercar más gente al club. Y para sacar a los pibes de la esquina, ¿no? Porque es el rol fundamental que está demostrado que ni la educación saca a los pibes de la esquina. Y capaz que un club sí lo saca. Entonces, la idea de la subcomisión del Incha es fortalecer todo lo que ya se viene haciendo, que se dejó de hacer, por el desgaste que llevó estos 19 años con el pedido de la Vuelta al Prado de Avenida La Plata, para que vuelva San Lorenzo a donde pertenece. Y creo que, a ver, hay un montón de gente que hizo un montón de cosas que necesita un descanso y que necesita el empuje de gente nueva para ayudarlos a que vuelva a crecer, a que sea lo que fue desde el inicio. ¿Vos desde cuándo estás presidiendo la secretaría? Desde que lo pedimos, a partir más o menos de febrero, que pedimos la subcomisión para manejar. ¿De este año? De este año, sí. ¿Y cómo ha recibido la diligencia actual? ¿Cómo se lo tomó? No... ¿Tenés trato con ellos? Sí, tenemos trato. Hablamos... Tenemos reunión de comisión directiva una vez por mes. Pero sacando eso de la correalidad... Sí, no, no, se habla bastante cuando tenemos algunos pedidos o alguna queja de algún socio o de alguna peña o de quien fuese. Nosotros, yo por lo menos trato cuando el pedido es algo que tiene que hacerse, cosas que le faltan al club de infraestructura o problemas que tienen disciplinas. Nosotros vamos, presentamos despachos, nos juntamos con el secretario o con quien sea. Por momentos, cuando se tienen que pagar cosas de las disciplinas, capaz que vamos y hablamos con el tesorero. Nosotros tenemos diálogo con un montón de gente del oficialismo. Y hoy en día la vida de San Lorenzo a nivel social, el club, los fines de semana, las actividades... ¿Cómo se encuentran? ¿Están bien? ¿Faltan cosas? Mirá, faltan un montón de cosas. Creo que hay cosas que se quieren implementar que no están buenas, que en San Lorenzo tienen una vida social. Y por eso el hincha de San Lorenzo, siempre lo decimos hasta en las canciones, son muy diferentes. Creemos que el legado de San Lorenzo pasa por los deportes federados. Están pasando un montón de cosas en el cambio que hubo, en el cambio de dirigencia, que a un montón de gente no le gusta. Nosotros estamos tratando de acompañar para que no sea un problema todo. También necesitamos que... ¿Cuáles son? Sí, hay un montón de problemas. Hay problemas de edilicio, hay problemas de cómo se están manejando algunas disciplinas, algunas subcomisiones. Y los padres están en contra de que se manejen de cierta manera. Entonces hay que tratar de negociar y de ayudar a llegar a un buen puerto porque esto es San Lorenzo. No es algo de uno que yo lo manejo como quiero y lo que está sucediendo hoy es eso, que no se están entendiendo los roles y no se le está dando bien la participación a la gente. Entonces ahí es donde está el problema. ¿Vos creés que si la pelota entra y San Lorenzo estaría en un buen momento, no pasa nada o si no la gente se dejaría igual? Porque eso pasa mucho en el fútbol, ¿eh? Sí, mirá, una gran parte creo que tenés razón y otra parte que es el día a día de San Lorenzo... Te da más autocrítica, digamos, cuando no hay buenos resultados. Mirá, lo que pasa es que en San Lorenzo hay, no sé si hay unos 6.000, 7.000 deportistas. Alrededor de eso está la familia. Y más allá de que entre la pelotita, los deportes federados para nosotros es algo muy importante porque es la esencia del club, la esencia de nuestro fundador y cómo vivimos el día a día en el barrio. Porque nosotros sentimos que San Lorenzo tiene que ver mucho con el barrio, más allá que se expande con los hinchas por todo el país y el mundo. Pero creemos que todas las disciplinas que existen en San Lorenzo tienen que seguir existiendo porque le han dado mucho al club. En lo federado, en lo social y barrial le han dado un montón. Entonces, a veces es muy difícil decir, no, dejemos de darle bola a esta disciplina. En San Lorenzo no gusta ganar hasta la bolita. Entonces, es así esto. Hay que estar, hay que prestar atención. Hay cosas que molestan, sí, hay cosas que molestan. Pero el que se hace dirigente, se hace dirigente para dar una mano dentro del club y tiene que darla. No es para querer hacer las cosas como uno quiere, a veces. Te quiero preguntar sobre Tinelli. ¿Qué opinión tenés sobre Tinelli? Hoy ninguna, hoy no tengo opinión. ¿Y tenías trato con él antes? Sí, tuve trato con todos los dirigentes de San Lorenzo. ¿Con Matías Lámez? También. ¿Qué opinión tenés? Es que no puedo dar una opinión porque, primero, todo lo que está saliendo a la vista tienen que rendir cuenta de eso. Y todo lo que ya sucedió, del 2014 para acá, nosotros, o sea, todos nosotros, un montón de hinchas ganaron por el 82%. Todos confiamos en lo que iban a hacer y terminamos en una situación donde hay una deuda que a mí no me la explicó nadie. Hoy soy dirigente, me gustaría saber bien cómo es esa deuda para entenderla. Porque uno no entiende eso. ¿Cómo vendiendo tanta cantidad de jugadores con tanta plata? El déficit que tenemos, las deudas que tenemos, los juicios que se vienen con deuda de esos jugadores y de un montón de cosas que se pidió plata. ¿Qué piden embargo para los jugadores? ¿Para qué voy a opinar? O sea, no me sirve opinar de, si me preguntás y la verdad que hicieron un daño grande y no se dieron cuenta, ¿cómo es? Gente tan capacitada no se da cuenta y no tengo opinión. Me cuesta opinar porque si no tengo que decir una barbaridad, ¿para qué voy a decir una barbaridad? ¿Tenés conocimiento, cómo viene el tema juveniles en el fútbol? Mirá, estuve ayudando casi dos años mientras estuvo Fernando Verón en Inferiores. Intentando ver que no venga cualquiera a llevarse a los pibes. No soy un gran veedor de pibes, a ver si este puede ser, el otro puede ser. Sí estuve colaborando en otro tipo de cosas. Hoy en día no estoy colaborando porque hay gente nueva, hay que dejarla trabajar. No sé si está trabajando bien o mal. Hay muchos comentarios de todo tipo, pero hoy no lo estoy viendo. Bueno, capaz que en cuanto se acomode un poco esto de la subcomisión, el fútbol playa, que son las dos subcomisiones que manejo, que estén un poco más ordenadas, capaz que empiezo a ir de vuelta un poco más al club a la mañana, a los días sábados. ¿Cómo es eso de fútbol playa? Porque no está muy explotado acá. No, no está muy explotado. Es una disciplina nueva. Es muy, es muy brasilera, pero hay un grupo de chicos que ya desde antes de que las formemos institucionalmente ya jugaban y ellos jugaban como San Lorenzo, pero no San Lorenzo de Almagro, era San Lorenzo. En distintas lías, bueno, nos pusimos de acuerdo, pedimos a comisión directiva que se establezca la disciplina y hoy están jugando en AFA, le está yendo muy bien. Ya jugaron 6-7 de fecha. El torneo de AFA tiene una cancha también, se entra en la selección allá en 6-7. Sí, nosotros el torneo de AFA que se juega, se juega en distintas canchas. San Lorenzo no tiene cancha, estamos hablando con un montón de hinchas a ver cómo podemos hacer para tener nuestra propia cancha. No queremos hacer una sinomá, hacer un agujero, ponerle arena. Queremos hacer, ya pedimos a la AFA que nos den cómo era el armado de una cancha profesional como yo pide. Sale una moneda, pero bueno, vamos a ver si con algunos socios la podemos hacer. ¿Sabes lo que yo a veces no entiendo? Cómo San Lorenzo, clubes independientes también, que son clubes grandes, a veces les cuesta hasta que venga una empresa y haga algo, digamos, no sé, explotarlo 10 años, a 9, a 10. Mirá, primero... Es difícil. No, no, pero a ver, primero es que todos los clubes son asociaciones civiles. Para poder dárselo a una empresa tenés que ver si se puede, si no se choca con otra empresa que vos ya tengas metida en publicidad o lo que fuese. Esto es una cuestión también de hablar con los dirigentes y que los abogados del club sepan lo que sí se puede y lo que no y ver cómo llegar a ese punto de decir, bueno, listo, que lo cambio para que lo explote. En los deportes chicos no hay una explotación. Cualquiera, a ver, vos traes un empresario o un multimillonario que te haga un estadio y seguramente te va a querer cambiar. Yo te pregunto hasta una boluda y digo, ¿ustedes tienen este problema hasta con la ropa? Porque yo veo las cosas en internet, colecciono ropa de mi equipo y sé que en San Lorenzo no hay problema con la ropa. Hasta en eso hay quilombo. Bueno, yo creo que eso también es que no ha habido buena gestión de cómo es la negociación cuando vos arreglas con una marca. Marca, la primera, es la uno, ¿eh? Bueno, pero también es la uno que se está yendo del país, se está cerrando locales propios en los shopping del país, todo. Pero creo que... Me viene de antiguo el problema de este stock. Mirá, sí, a ver, no te puedo decir porque no sé, los que se sentaron a negociar, negociaron muy bien, las plusvalías, la cantidad de ropa que iba a salir a la venta para los socios, todo eso para mí estuvo mal negociado. Si vos le preguntás a Cristian, para Cristian Naimo estaría hace dos o tres años, porque lo que ellos hacen es vender lo que ellos quieren, darle a los hinchas la ropa que ellos quieren, cuando el hincha de San Lorenzo le compraría todo. Desde las medias, la ropa... O sea, y ellos hacen una ropa... Tiene ropa vieja, hay ropa vieja, muy vieja. Y hay un montón de ropa... La que hay, o... Hay un montón de ropa que parece sobrante de otros lugares, porque vos te comprabas ropa en un Nike y a los dos meses te aparecías con el escudo puesto del otro lado. Las apuradas. Es muy loco. La verdad que el próximo convenio de ropa que haga San Lorenzo estaría bueno que se fije bien lo que haga, que la ropa llegue a todo el país, por lo menos. Que haya un lugar para los que piden de afuera. Nosotros tenemos muchos hinchas por el mundo que puedan pedirla por internet y que les llegue. Entendés, acá llegan la camiseta Nike, no hay para nadie. Compran las primeras mil personas, las demás, olvídate. Esperen. Así es. Y algunas se llevan, uno se lleva una remera, otro un shortcito, otro una campera. No hay que mil remeras, mil shortcitos, mil camperas. Pero tenés conocimiento, si me lo podés decir, de que las inferiores tienen la ropa... A ellos no les falta nada. A ver. Yo en lo que estuve colaborando hasta fin de año, todo lo que es la ropa de inferiores, la ropa para inferiores estaba. Ahora no sé si en la nueva entrega la habrán entregado todo. No nos olvidemos que Nike tiene para terminar el vínculo a fin de año, y hay que ver si lo van a renovar, si va a hablar la dirigencia por otra marca o no. Pero hasta fin de año la ropa estuvo. Las inferiores tienen ropa de entrenamiento, ropa de juego. No sé si llegan a tener el conjunto, todos los pibes, pero cuando van a jugar, los conjuntos para que vayan de visitante los tienen. Todo eso está todo. Hablando de inferiores, para mí una de las peores cosas que tienen los clubes son los representantes. ¿Cómo ve ese tema ahí? Sí, porque todos los clubes se terminan llevando quizás hasta jugadores libres y estuvieron, no sé, 6, 7 años, y el club estuviera imprimiendo a ese chico, dándole comida, quizás pensión. Sí, mirá, yo creo que hay algunos representantes, no podés hablar de todos igual, porque algunos se manejan bien, y creo, no puedo decir en la gran mayoría, pero San Lorenzo ha tenido mala suerte en los últimos tiempos. Yo creo que hay representantes que se estaban empezando a quedar con muchísimos jugadores y la verdad que no está bueno porque después no le dejan nada al club. Lo primero que piensan es en lo que van a ganar ellos como comisión y lo que le van a hacer ganar al pibe, los marean a los pibes, y creo que lo que le pasa al fútbol hoy en día es la cantidad de plata que se le paga en el exterior. Entonces cualquier representante que viene y te dice que voy a llevar a jugar a España, a México, a la MLS o a donde sea, se cree que son... Después los pibes... Eso y no pasamos a los abiertos seguidos, van 20 partidos, los venden y se van. Y vos fijate los últimos problemas que hubo, con qué representantes fue el problema, que se los quiere llevar libre o le ponen una cláusula baja. Yo lo digo porque no tengo problema, para mí los villas en San Lorenzo no tiene que estar más, porque es un tipo que todos los negocios que hizo los hizo para él. Lo digo porque no me gusta cómo trabaja el tipo. Nunca le dio una mano a las inferiores de San Lorenzo. ¿Se quiso meter la política, puede ser, en San Lorenzo o no? ¿Se quiso integrar una lista, puede ser, o no? No sé, me parece que... Mirá, en San Lorenzo siempre hay gente de todos los espacios políticos a nivel ciudad, a nivel provincial, a nivel nacional. Siempre aparece gente de todos los espacios políticos. Después, hoy en día, las redes hablan mucho. Yo no he visto que hayan querido meter una lista de decir vino este y quiso bajar y armó una lista o anduvo buscando para meterse en alguna lista. Mucha de la gente que está en el mundo de la política de San Lorenzo también hace política afuera o también arranca en un club y después se va a hacer política afuera. Eso pasa en todos los clubes, no solo en San Lorenzo. ¿Cómo ves la partida de Galliu y en su algún emblema de San Lorenzo? ¿Cómo se manejaron con él? ¿Cómo lo ves eso? Mirá, yo creo que el manejo no... A mí el manejo no me gustó. No puedo tampoco opinar mucho porque hay que estar ahí en el lugar. Con una dirigencia nueva que se había hecho cargo de hacerle un contrato por dos años. A mí no me gustó en lo personal. No me gustó cómo se fue. Creo que hay formas y formas. Pero bueno, las decisiones las toman quienes manejan el club. No el hincha o cualquier otro. ¿Está disconforme con el manejo de Hortigosa? No, yo no sé si está haciendo bien o mal las cosas. Yo creo que todo tiene que pasar para decir que hizo mal las cosas y que esperar un poco más. Matías Caruso lo hizo bien, me parece. Yéndolo de afuera... Mirá, Matías fue un pibe que laburó que un pibe honesto o todo. Por lo menos lo poco que lo conozco yo. Para mí el laburo que hizo lo hizo bien. Creo que el anterior seto del laburo no lo hizo muy bien. Sí, Matías Caruso la verdad que el laburo que hizo lo hizo bien. Va, hasta la última parte de lo que contrataron, ¿no? No, yo coincido con vos. Siempre para ver una buena gestión tiene que dejar y que debe ser un balance. Los últimos 4 o 5 jugadores que trajeron en la era Caruso no hay ninguno. Bomberland, ese Ausqui, dos o tres más, no jugó ninguno en San Lorenzo. Jugaron poco, pero... ¿Cuántos minutos? Un partido creo que llegaron. Bomberland, el único que jugó, se fue corriendo. Y ahora parece que lo quieren repatriar. Y hay que ver quién lo maneja, entonces. Y bueno, hay que verlo. Por eso te digo, eso también creo que es uno de los problemas más grandes que tiene San Lorenzo, ¿no? Con los representantes. Firmar cosas que no se pueden cumplir. Me acuerdo de algunos jugadores que han dicho en los contratos que más allá que uno no es hincha, decís, pero este me parece que no merece tanto. Es un montón de guita que sabés que... ¿Qué más? San Lorenzo estaba mal viéndolo afuera. Sabés que no lo puede pagar. Pero hoy en día sucede lo mismo y mucho no puede hablar. Y por eso en comisión directiva yo voté algo en contra. Que fue cuando se votó el contrato también de Insúa. Se votaron un montón de contratos, yo voté en contra porque hay cosas que a mí no me parece que están bien. Y aparte, bueno, por lo que dicen las noticias, parece que Insúa va a terminar intimando a San Lorenzo en caso de que haya un arreglo. Como hincha, te pregunto, ¿cómo lo ves? ¿Te sentís que duele eso? Mirá, yo creo, yo te lo vuelvo a repetir, creo que no fue buena la forma en cómo lo corrieron. Tampoco creo que es bueno después de haber hecho los comentarios del amor por San Lorenzo intimarlo, pero cada uno cuida su laburo. Tampoco le puedo decir al tipo, che, vos te estás equivocando, no lo sé. Eso lo sabe en él, su conciencia y la dirigencia que lo despidió. ¿Te gusta ahora que está el Pipi Romagnoli en el banco de San Lorenzo? Yo creo que es una prueba y una apuesta. El Pipi es ídolo de la gente de San Lorenzo. Creo que es una de las personas que más ganó en el club, si no es la que más ganó en el club. ¿Es tu ídolo? No, mi ídolo es Silas. Tengo 46, mi ídolo es Silas. No, no te pregunto, porque bueno, es un jugador emblema. Para mí es ídolo de la gente del club. Campeón para libertadores. Es un pibazo todo, pero mi ídolo, ídolo es Silas. ¿Y cómo ves que los jugadores justamente se involucren en la política de los clubes? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? No hablando justo en el caso particular de ni Ortigosa ni de Caruso, pero hay gente que dice estos jugadores son ídolo pero prefiero que sigan ahí y no... No, a la gente le molesta mucho. Yo creo que si un jugador se siente identificado, que pasan varios clubes, se siente identificado, se quiere involucrar, está bien. Muchos creen y ven que es por negocio. Igual todo por negocio. En el fútbol hay mucho negocio y hay muchos jugadores dando vueltas cuando se retiran, representan pibes. Hay un montón de situaciones. No sé si está bien o mal. Cada uno elige qué hacer. Si no, también estaría mal que el hinchas se involucre en la política de un club. Si un jugador se quiere involucrar, me parece que está bien. Por nosotros, en la lista que teníamos nosotros, se involucró Torrico. Que él tiene un club en Mendoza. Se formó. Sí, sí. Y también vi que se formó y estuvo mucho con Tapia como para que le enseñe cómo era el paño de manejar un club. Sí, sí. Y en algún momento te gustaría que Torrico no sé. Agarre algo en el club y cómo no me va a gustar. Torrico buen pibe, buena gente. Pero eso va en cómo se involucra cada uno. Creo que venir a la vida política de San Lorenzo tiene que estar en el día a día. ¿En San Lorenzo pasa eso de que si quieren hacer esto vamos a hacer lo mismo o vamos a enfriar esto y lo hacemos nosotros? ¿Pasa eso que se enteran de cosas? Esto pasa mucho en los clubes. Bajan una idea y después se la ponen ellos la medalla. Sí, pasa en todos lados eso, no es solo en San Lorenzo. Pero como ustedes están politizados todo el tiempo, yo los veo por ahí. No, mirá, hoy creo que no pasa eso. Hoy pasa que todavía queda el revanchismo de la elección y hay algunos que no saben cómo manejarse políticamente entonces están todo el tiempo midiendo como que el otro es el enemigo. Y los que no están viendo son motos hinchas de San Lorenzo el club se viene a pedazos y si siguen en los dilicios en un montón de cosas si siguen dividiendo va a seguir pasando. Sí, la gente digamos la dos cabecillas de los que eran antes dirigentes los máximos dirigentes de Tinelli y Lame ¿pueden ir a la cancha? ¿Van? ¿Volvieron? No, no fueron más a la cancha. ¿No crees que puedan volver? Sé que en algún momento uno de los dos había ido pero lo vio desde otro lugar el partido pero ninguno de los dos no crees o sea con la gente como está hoy con lo que está sucediendo y las cosas y las cosas que aparecen en los medios que hay reclamos que esto y que lo otro hoy no puede ir ninguno de los dos a la cancha. ¿Crees que en algún momento van a poder volver? Mirá, yo creo que sí. La gente tiene memoria a corto plazo en todos los clubes pasa, ¿eh? Mirá, yo creo que por todo lo que sea a ver primero que vivimos otro tiempo primero que el teléfono te informa lo que quiere todos los días y hace que la gente vea más la realidad y ahí es donde está el tema. El tema es que ellos no pueden volver porque a ver de todo el desastre que quedó supuestamente de la gestión de ellos ¿qué están haciendo para resolverlo? Si hacen algo para resolverlo la gente lo dirá no soy yo el que decide van 40.000 personas en la cancha y no es uno el que decide yo creo que si te equivocaste y lo reconoces y ayudas a salir del problema es una cosa ahora si te equivocaste encima crees que tenés la razón y el club cada vez se viene más abajo y cada vez te vas a hacer rodear más. ¿Qué crees que hay que hacer para que San Lorenzo se encamine y vuelva quizá a la época de Libertadores que ganó y también a sanar la economía? Mirá, yo lo primero que pienso es que San Lorenzo necesita que la gente se vuelva a unir que vuelvan a confiar algunos dirigentes la gente que siempre estuvo dando vuelta alrededor de la política de San Lorenzo se tiene que amigar un poco más y empezar a sacar a patear todo para el mismo lugar porque ahí el gran problema que hay en San Lorenzo de la politización que decís vos es que todos patean para el lugar que quieren entonces cuando se empieza a patear para el mismo lugar cuando la dirigencia actual entienda que en vez alejar tiene que abrazarlos y traerlos también hay muchas cosas que pueden suceder mientras tanto San Lorenzo va a seguir con Quilofo bueno finalmente carajo por la charla si querés dar unas palabras a los hinchas a los socios que convocaron no sé lo que vos les quieras decir en la cámara no a ver yo creo que San Lorenzo necesita de todo pero también necesita de los que hacen política entenderla y se tienen que terminar las divisiones en San Lorenzo para poder sacar al club adelante hay mucha deuda capaz que acá no es una cuestión de lo pudiente sino de armar una buena estructura financiera y empezar a hablar con la gente que hay que hablar de las deudas que hay a ver como San Lorenzo podría afrontar los gastos dejar de andar peleándose por las redes y empezar un poquito más a que gaste la misma energía en personas en redes me parece que si hay alguien que se mandó una macana hay que convocarlo y no una pelea absurda por las redes que opina un montón de gente y capaz que no sabe cuál es la la problemática de fondo y cuánto no es el título debemos 4 millones de dólares pero capaz que lo podemos pagar en 15 años entonces busquemos la solución a cómo pagarlo no busquemos el título para que se salve una parte u otra porque en este mundo de la política todos se conocen con todo lo que se hace en los justicieros en los clubes y todo eso están pasados a moda porque ya se sabe todo todo para hacer política tendrán que sentar con todos los espacios y escuchar lo que cada uno dice y que empiecen a poner su granito de arena para salvar al club si no no va a servir nada si San Lorenzo sigue con el endeudamiento que tiene y se sigue incrementando y sigue trayendo jugadores que cobren una fortuna y no para un poquito la pelota y arregla un poquito el quilombo interno San Lorenzo no se ve donde termina bueno amigo te agradezco y te vamos a ver unos churritos churros el topo los mejores estos son los mejores cuando vas a la costa buscás una churretita de estas que son los mejores lo dijo él así que bueno gracias para Salva y de toda la familia Navarro y gracias a vos por la nota no por favor gracias a vos por invitarme